Disculpame, ¿cómo carajo vamos a hacer semejante movida sin que nadie se dé cuenta? Cuando llegue el momento, le voy a dar detalles de la operación. Buenas. Ah, ¿cómo te fue en el banco? Bien. Piola. Un laburo de mierda, pero... La verdad que bien. Salgado no dice lo mismo. Dice que te retomaste un poquitito, que te peleaste con la gente, pues ya. Nada, pasa que entré al toque en la de Ratti Ortiva y me copé. Hacéle caso, Salgado, ¿sabés? No pueden haber fisuras. Sí, obvio. Es el verdadero Ratti ese. Aprendí una banda el chaval. Ajá. Vos avísale a Camila que mañana van a ir a visitar el banco. ¿Qué hay que hacer ahora? Después les explico. Y otra cosa más. Avisen en el grupo que mañana quiere una reunión acá a la tarde, todos. Reunión, reunión y nunca se activa un asado, ¿no? No, se festeja ante el triunfo, ¿eh? Chava, venís, tranquilo, tranquilo. Decirles a todos que vengan sin falta. Le voy a presentar a una persona que va a empezar a trabajar con nosotros. Otro más, para hacer la astilla. ¿Para hacer? No. La astilla, para hacer la repartija, para repartir la plata. Ah, no sé, tía. Plata va a haber para todos, quedate tranquilo, ¿eh? Chino, mantenemos al tanto. ¿Lo ves a Giovanni? No. ¿Vamos para allá? No sé, Cami. De lo que me preguntabas, supongo que si sale bien, seguiré pagando el tratamiento a mi viejo. Sí, pero si te sobra plata, ¿qué haces? ¿Qué sé yo? Agrandar el local, contratar más gente. ¿Más gente? Sí, más gente. Pero, Chino, dejá de pensar en la gente en un segundo. ¿Qué harías? ¿Qué harías si te sobra plata vos? Chino Lucero, te sobra la plata. La gente, es un sueño, es lo que yo quiero hacer. Quiero abrir un local y de paso, si puedo contratar a otra gente y darle laburo, buenísimo, mejor, nada más. Es lo que quiero hacer. Ahí. ¿Vos qué querés hacer? ¿Dobo quiere comprar una casa en la playa y mudarnos ahí? Y después soy yo el que piensa en la gente. ¿Qué? Te pregunto, ¿es eso lo que querés vos? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, buenísimo. Entonces va a estar chocha. Ah, chocho. Sí, buenísimo. No, si es lo que querés vos, si es lo que quiere Dobo. Te estoy diciendo que es lo que quiero. Entonces vas a estar bárbara. Ah, listo, bárbaro. Giovanni, ¿dónde está? ¿Señores? Se ríen y van en cana. Está bueno porque hay sol acá. Te quedé re bien. ¿Qué andaban necesitando? ¿En qué los puedo ayudar? No, estábamos buscando un empleado. Alguien más capacitado. ¿Puede ser? Sí, un empleado. Ok. Don. Vení, Perry. ¿Qué pasa? Estas personas estaban buscando a alguien que los atienda. Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Vienen juntos o separados? Sí, vienen juntos. Son novios, señor. Sí. ¿En qué puedo ayudarlos? Eh, estamos interesados en abrir una cuenta con caja de seguridad incluida. Perfecto. ¿Me aguardan un segundo? Cómo no. Gracias. ¿Cómo decís que te va a salir bien? No sé, Cami. Confiemos en Vargas. Sí. Sin celular acá, señorita. ¿Me acompaña, por favor? Sí, cómo no. Gracias. Muy amable, oficial. Te queda muy bien la gorra. Entendemos que es un proceso rápido, ¿verdad? Correcto. Ahora les explico bien todo el procedimiento. ¿La cuenta va a estar a nombre de los dos? A nombre mío. Sí, a nombre mío también porque serían dos cuentas separadas. Las dos con caja de seguridad porque no tengo tantas disponibles. Bueno, sí, dentro de lo posible sí que sean dos. Si no nos quedamos con ella, ya está bien. ¿Cuánto tardan en activarlas? Porque tenemos un poco de apuro. Si todos los papeles están en orden, 72 horas hábiles. Bueno. Perfecto. Bárbaro. Bueno, ahora traigo los formularios y les explico bien. Dale, gracias. Muy amable. Dale. Ya va, Camila. Un segundo. Dale, sacá ahí donde están las cámaras de seguridad. Estoy intentando, pero es que no anda tan bien. Bueno, apurate, apurate, que nos vea alguien acá y cagamos. ¿Dale, chino? Gordi, pará. Dale, sacá ahí rápido. Así como que es una selfie. Amor, escúchame, si saco la selfie no le saco a la cámara. Bueno, no importa, por lo que se vea. ¿Qué está haciendo? ¿Cómo le va? No, estábamos sacando fotos a las lámparas que están buenísimas. ¿Ten en celular acá no se puede sacar fotos? No, es que no, no, no. Yo las borro, así que no tengo mal del departamento. Que me des en celular. ¿Qué dije? Estamos armando... Sí, señores, fue nada, un percance. No, 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 no. Voy a acompañar. Qué buena leche, Cami, dale, no puede ser. No sé cómo vamos a hacer, pero algo vamos a inventar. ¿Cómo es para estar tan positiva en un momento así? ¿Me explicas? De alguna manera vamos a salir. No hicimos nada malo Eso lo decido yo Todo el mundo sabe que está terminantemente prohibido sacar fotos en un banco ¿Por qué las sacaste? Porque como le expliqué a tu compañero eran motivos estéticos Motivos estéticos Toda la gente de seguridad está revisando las fotos Si llega a haber algo raro, los motivos estéticos son motivos penales No, no va a haber nada raro Mi novio es fotógrafo y estaba sacando fotos por ningún otro motivo que no sea el arte Señor, ya borré todas las imágenes que tenían que ver con el banco No hay nada comprometedor Se lo dije Él solo quería fotografiar la arquitectura Es su fetiche Sí, que dicho sea de paso, felicitaciones porque lo tienen divino ¿Podemos seguir con el trámite de la caja? Sí Bueno, muchísimas gracias, perdón disgusto No quería La próxima, porque no vamos a ser nosotros los que te saquen el teléfono No, totalmente Bueno, muchas gracias Que tengan buenas tardes, oficial Hasta luego, chicos, gracias, muy amable Hay que comunicarse con la gente de la compañía de seguros Que por favor miren la cerradura de la bóveda, dale Porque a la mañana me volví loco Yo mismo No pude abrir Por favor ¿Qué pasa? Todo como lo planeó jefe Bien ¿El gerente ya se dio cuenta de la falla? Sí, ya pidió la reparación de la puerta de la bóveda ¿Cuánto tiempo tengo? 24 horas hasta que tengan todo y vengan Perfecto Pobre mora Te juro me da una pena Bueno, estamos todos igual, Zeta No, no, pero ella está totalmente desbordada Porque además del estudio, del laburo, también tiene que encargarse de los hermanos Es un quilombo ¿Qué te pasa a vos? Me mandó una de película, hermano ¿Qué hiciste? Sí, a vos la próxima y listo Tomá Bueno, pará ¿Cómo estás? Bueno, boludo Vos también, pará ¿Habraste con María? Después te cuento Bueno, ahí me pasaron el informe Entiendo que hubo algún inconveniente en el banco Pero está todo solucionado Sí, casi íbamos presos Sí, pero no fuimos Lo dijo bien el chino No pasó Y si hubiese pasado, que estaba previsto Estaba salgado para interceder y fue lo que hizo Bien, ¿estamos todos? Ok, empecemos Le digo la verdad, los entiendo Me pongo en el lugar de ustedes y los entiendo Están molestos porque hay que repartir plantas con una persona más Es lógico Pero sepan que hay mucho dinero, ¿eh? Esto mucho va a alcanzar para todos Y créanme Cuando digo que una persona más en la banda Aumenta las probabilidades del éxito Créanme Mirá vos ¿Y quién es la persona nueva? ¿Bochini, Maradona? Sí, ya vas a ver quién es Mirá, acaba de llegar Seguramente Les presento al nuevo integrante de la banda ¿Quién es bueno? Uh, ey, ey Estoy en contra del sistema